pasamos en la noticia más importante del día y es que la comisión federal de electricidad telecomunicaciones e internet para todos híjole qué nombre tan largo carajo lanzó un operador móvil virtual este ofrece cobertura nacional con tecnología 4.5 g y paquetes que van desde los 30 hasta los 300 pesos en sus costos el plan más barato cuesta 30 pesos con vigencia por tres días con 4 gigas de datos 250 minutos para llamadas y 125 mensajes y no te permite usar el teléfono como un hotspot su plan intermedio cuesta 150 pesos con 8 gigas de datos 1500 minutos para llamadas y 500 mensajes puedes usar el dispositivo como hotspot y tiene vigencia de 30 días su plan más caro cuesta 300 pesos es por 30 días tiene 40 gigas de datos y 1500 minutos y mil mensajes de texto incluyendo opciones de hotspot la compañía también ofrece paquetes semestrales y anuales esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer déjanos una calificación de cinco estrellas en spotify o en apple podcast o en youtube déjanos un like que no te cuesta nada esta nota es interesante porque fue en 2019 a mediados de año en julio cuando el presidente había anunciado que se iba a crear una empresa pública la cual sería cfc telecomunicaciones e internet para todos ya saben el tipo de nombres que le encantan a nuestro actual mandatario y que esta sería encargada de llevar internet a todo méxico para tener cobertura en esos lugares en los cuales no llegaba y así de la nada sin tanto anuncio se presentó ya tenemos la página con los detalles los costos de los paquetes que es lo que estuvimos mencionando así como información sobre la cobertura a nivel interesante revisando las notas como originalmente se habían planteado llama mucho la atención algunos detalles porque originalmente se había mencionado que se iba a utilizar la infraestructura de la comisión federal de electricidad quienes han estado trabajando durante bastante tiempo inicialmente para ofrecer servicios de conexión telefónica de conexión a internet perdón utilizando pues todo el cableado que tienen de fibra y con eso tendrían una cobertura prácticamente en todo el país después se había planteado una cuestión en la cual se iban a establecer distintos centros que son los centros integradores de servicio que son lugares administrados por el gobierno y en estos se iba a contar con la conexión provista por fibra óptica por la comisión federal de electricidad y en estos lugares tendrían unas antenas para emitir todo lo que sería la señal y esta sería la que se estaría ofreciendo en todo el resto del país ese era el plano original pasaron tres años aproximadamente poquito más poquito menos y qué es lo que pasó se cambió completamente hemos visto y aquí lo hemos reportado que el crecimiento de los operadores móviles han tenido un aumento impresionante ya están alrededor de entre el 6 y el 7 por ciento de del consumo de conexión a internet y servicios telefónicos que hay en méxico no están compitiendo desde luego contra el cel contra at&t movistar es el que estaría en tercer lugar por allá sin embargo es una representación muy importante y por ejemplo uno lo puede ver en los foros de las personas que adquieren teléfonos en el cual si vas a importar un teléfono buscan muchos que tenga compatibilidad con las redes altán que es una de las redes utilizadas por los proveedores móviles hay distintos servicios que se ofrecen walmart tiene la suya que es una de las más populares y los precios con los cuales se está ofreciendo esto es algo que llama mucho la atención se hace un cambio de estrategia porque en lugar de proveer la infraestructura por parte de la comisión federal de electricidad se toma únicamente el nombre y se decide utilizar las redes y el manejo de infraestructura que ya existe y se maneja en la misma red que las redes altán entonces ahí tenemos una maniobra interesante yo creo que es algo inteligente en vez de tener mucho tirado de infraestructura pues aprovecha lo que ya se tiene presente y que ha sido utilizado por otras compañías para para su aprovechamiento y yo creo que es algo que es honestamente pues muy óptimo no la cobertura depende si nos vamos por ejemplo a ver la página oficial esto se ha ido actualizando y podemos ver que el mapa y su cobertura que se tiene planeada a nivel nacional pues no es tan nacional como vemos pero aquí hay una cuestión y es algo que se había planteado al principio este servicio no va a ser necesariamente ofrecido para que compita contra otro tipo de servicios que ya se están ofreciendo el lugar de bote pronto yo entendería que esto significa que si en mi lugar ya tengo cobertura de tercer si en mi lugar yo ya tengo cobertura de AT&T esto no va a estar disponible allí y la razón que se estaba dando es para no estar haciendo manipulación ni juego con el mercado esto es únicamente para contemplar los lugares en los cuales no se tenía una cobertura telefónica y yo estoy haciendo unas pruebas por ejemplo como están viendo a los que me acompañan el vídeo voy a poner el código de el código postal de mi ciudad natal san juan de los lagos jalisco y de ahí nos vamos a ver y aquí tenemos la ciudad aquí me voy acercando y resulta que en parte del centro de la ciudad pues no tengo nada de cobertura entonces no me va a servir mucho aunque en toda la parte alrededor pues al parecer si esto depende porque el mapa se ha estado actualizando originalmente se presentaban muy pocos puntos en distintas partes del país en los cuales se había esta cobertura y pues bueno se está se está cubriendo con esto me llama la atención porque en buena parte de guadalajara que sería la ciudad más importante cercana a san juan de los lagos hay muy buena cobertura por parte de altán aunque también hay han estado reportando distintas fallas y alrededor de la ciudad de san juan de los lagos pues si hay cobertura pero en el centro de la ciudad parece que no quiero entender que es un error del mapa qué es lo que pasa si buscamos algo aquí en la ciudad de méxico vamos a hacer un ejercicio rapidísimo en vivo así que si me equivoco ya saben de quién es la culpa y vemos que prácticamente toda la ciudad de méxico está cubierta con esta cobertura gracias al manejo de estas redes me llama mucho la atención porque entonces ahí tampoco se está cumpliendo con la información original de que se iba a establecer este tipo de servicios para no tener competencia y para no manejar los mercados entonces únicamente van a ser iban a ser servicios complementarios y no aquí estamos viendo que en lugares qué lugar puede haber más saturado que la ciudad de méxico con antenas que de hecho ya este la conectividad está muy rara este las antenas del wifi te interrumpen las antenas de transmisión celular por un lado más los edificios etcétera pero la ciudad está completamente cubierta entonces aquí porque habría esa necesidad de ofrecer el servicio bueno podemos irnos al mismo nombre que tiene que es para el internet para todos y te quiero ofrecer una versión económica manejada por una institución apoyada por el gobierno vamos a ver qué funcionan los precios son competitivos en general yo creo que el mayor atractivo son los planes semestrales o anuales porque son son baratos o sea hay planes que son 700 pesos al año y tienes una buena cantidad de datos esto a mí no me inspira a cambiarme de compañía porque no hay cobertura en alguno de los lugares en los cuales yo estaría pero creo que sería algo muy positivo pues en donde tienes una conectividad presente y que sería una opción interesante con un precio que es más o menos competitivo algunos los planes más baratos son más caros en realidad en compararlos con otros de la competencia pero los planes intermedios y más caros pues yo creo que ahí haya una oportunidad que podríamos aprovechar por allá pero ustedes como ven esto les interesa suscribirse a este servicio de cómo dice el nombre que también me llamó la atención este ofrecido este servicio ofrecido por la comisión federal de electricidad telecomunicaciones e internet para todos o no les interesa y seguirían con su proveedor actual déjenme en los comentarios ya que me interesa saber su opinión para un análisis más a detalle en inglés visita daily tech news show punto com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias por cierto en youtube gracias a nuestros nuevos suscriptores como el lucario mc y panamá free bienvenidos a bordo camaradas eso es todo por hoy gracias por acompañarme nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un maravilloso miércoles